En efecto, como lo hemos hecho todos los años que hemos estado en el Congreso, en estas fechas hacemos nuestra rendición de cuentas que conlleva una serie de informes, tanto económicos de los recursos que hemos recibido y las personas que han sido beneficiadas con estos recursos, como también mostrar la documentación fehaciente de que cuando los recursos son bien utilizados, el pueblo hondureño son beneficiados, el departamento de Atlántida ha sido beneficiado con estos recursos desde Cutiapa hasta Mezapa, Tela, y hemos hecho más de 45 proyectos en los cuales la participación de la misma comunidad han sido fundamentales para poderlos desarrollar. Tenemos entre los más importantes, tenemos construcción de dos aulas en Corozal, hemos también levantado el techo del Centro de Salud de Mezapa, hemos levantado techos también en la Escuela Atlántida de la Colonia Gracias a Dios, hemos hecho también baños para los alumnos de la Escuela José Trinidad Reyes de Jutiapa de Piedras Amarías, también estamos construyendo una aula para los alumnos de Bachillerato en Turismo, del Perla de San Juan, que ya estamos pronto a terminarlo, y una serie de actividades que sería alargar la entrevista al mencionarlos todos. Pero esto no ha sido posible sin la ayuda de los padres de familia, de la misma sociedad civil y estos recursos que son proporcionados por la subvención del Congreso Nacional. ¿De cuántos fondos estamos hablando? Estamos hablando de que hoy se van a presentar dos etapas, una de 300.000 lempiras que ya se ejecutaron y otra de 300.000 lempiras que se van a ejecutar y que los beneficiarios van a estar aquí recibiendo estos fondos y el pueblo hondureño, el pueblo de la CEIBA, va a poder contactar en voz propia, verlos, contactar, de que las personas están recibiendo estos fondos. ¿Algo que por X o Y motivo el diputado Tomás Ramírez no pudo lograr en este 2023, que lamenta no hacerlo? Bueno, sinceramente lamentamos el hecho de que la CEIBA merezca una casa de la cultura que hemos propuesto en el Congreso, pues son 20 millones que se necesitan, pero seguimos haciendo el esfuerzo. También lamentar la poca sesión que hemos tenido. Prácticamente el Congreso está detenido desde hace cinco meses atrás que no trabajamos por criterios y por intereses de grupos de poder y no los intereses de la nación. Sin embargo, somos optimistas que el próximo año vamos a lograr la estabilidad social del país y la normalidad que debe tener el Congreso. Y bueno, estamos también a la espera de sesionar para aprobar esa garantía que necesita el alcalde de la CEIBA, Baderdip, para poder desarrollar el sector este de la ciudad de la CEIBA. Por ahí se menciona, Tomás, que en los próximos días podrían ser convocados a sesiones ordinarias. ¿Es cierto esto? Yo creo que sería la posición más correcta. Nosotros como bancada hemos dicho disponibilidad para sesionar porque el país no puede continuar funcionando con dos poderes del Estado. No es correcto, no es normal. Y lo que puede generar es el rompimiento del orden constitucional porque el Estado de Honduras, y de acuerdo a nuestra Constitución, debe de funcionar con los tres poderes del Estado. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. ¿Será este el trasfondo? Posible, esto es posible. Puede ser una estrategia. Sin embargo, la oposición nos hemos mantenido firmes tratando de que esto no suceda. Y hago un llamado al Partido Libre que entendemos que todo gobierno que llega al poder se quiere quedar en el poder, pero que sea en forma democrática, con elecciones limpias y con reformas electorales. Y eso les va a garantizar y nos va a garantizar que la democracia sigue en pie. Y eso les va a garantizar.